Argentinos, desde entonces hasta hoy, el 25 de mayo de 1810, quedó establecido nuestro primer gobierno patrio. Miro para adelante. Tomasa, Tomasa, ya me voy para la plaza y le encargo que no se olvide de dejar limpia la casa. No se preocupe, mi doña, lo tengo todo controlado. Esa lana es su regreso, va a estar limpio y perfumado. Apurese, don Manuel, que ya comenzó la reunión en el cabildo y discuten la importante decisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero qué ocurre, Tomasa? No quieres saber qué pasa. Los vecinos se juntaron y ya llenaron la plaza. No puedo, estoy ocupada. Debo limpiar el salón. En la casa de mi doña...